Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que hoy les va a hablar acerca de lo que significa quitarle la nacionalidad a Julian Assange, algo que lo ha hecho la Corte Provincial de Pichincha de Justicia. Ahora, recordemos que Julian Assange es un periodista, que además es hacker, que logró hacer algo que nadie se atrevía en el mundo, crear un medio que se llama Wikileaks, y en ese medio permitir que todas las personas del mundo pudieran publicar aquello que se consideraba confidencial, secretos de Estado, secretos de empresas, secretos de hombres ricos. Y en ese lugar, donde se practica lo que se llama el periodismo transparente, el periodismo, el verdadero periodismo, se publicaron noticias que perjudicaron la campaña de Hillary Clinton y favorecieron a Donald Trump. Y las noticias que perjudicaron a Hillary Clinton fueron esencialmente que ella había saboteado las elecciones del Partido Demócrata para evitar que Bernie Sanders fuera el competidor de Donald Trump. Pero además, había publicado noticias consideradas extremadamente confidenciales sobre los delitos que habían cometido las potencias que habían intervenido en las guerras como Afganistán e Irak. Y en esas guerras, hubieron masacres y asesinatos a mansalva desde helicópteros que incluían el asesinato de periodistas. Esto fue revelado, al igual que fue revelado, otras particularidades de la forma como muchos gobernantes habían hecho riqueza, fortuna, dinero. Entre ellas, también se denunció o se reveló los INA Papers, es decir, los papeles que mostraban como Lenin Moreno había recibido coimas de la empresa Odelprec. Y esas coimas las había depositado en paraísos fiscales, en el banco Balboa Bank de Panamá. Y esas coimas, y el tener una cuenta en el Balboa Bank, le impedían primero ser candidato, porque en el Ecuador existe una ley que prohíbe a las personas que tienen dineros en cuentas o paraísos fiscales ser candidatos a la presidencia de Ecuador. O también empresas en paraísos fiscales, sin embargo, tenemos un presidente que es Guillermo Lazo, que tiene decenas de empresas en Panamá, pero encubiertas. Como ustedes recordarán, la particularidad de las empresas que se hacen mediante este sistema son empresas encubiertas, y esto nos lo mostró aquellos papeles de Panamá, de la cual se hizo inclusive una película. Así pues, con estas razones más que sobradas, Estados Unidos y el presidente Lenin Moreno, tenían motivos suficientes para entregarle a un ecuatoriano, porque Julian Assange había sido reconocido como ciudadano ecuatoriano, mediante, había cumplido todos los requisitos, había permanecido tantos años en la Embajada de Ecuador, que es territorio ecuatoriano, y por tanto tenía derecho a tener la ciudadanía o la residencia de Ecuador, la ciudadanía ecuatoriana. Y la ministra justamente, perdón, la ministra Espinoza, Fernanda Espinoza, fue la que precisamente le dio la nacionalidad ecuatoriana, o la ciudadanía ecuatoriana. Pero hoy, le quitan esa ciudadanía, y señalan que ha habido un montón de trámites, como ustedes ya saben, ¿no? La mitocracia de Quito, el poder de los mentirosos, de los partidos políticos, de los fanáticos religiosos, que se concentran en la capital del Ecuador y en Cuenca, hoy han inventado leguleyadas, como siempre, para quitarle la nacionalidad o la residencia y la nacionalidad a Julian Assange. Pero, al hacer esto, lo convierten en lo que ya es en este momento, el nuevo Espartaco, el nuevo Cristo del siglo XXI. Recordemos que Espartaco fue un gladiador que se levantó contra el imperio romano y que reunió a los gladiadores y después a todos los esclavos de Roma, en su mayor parte, para la mayor sublevación que existió en el imperio romano y que estuvo a punto de llegar a derrocar al gobierno imperial de la república, en ese momento era la república de Roma. Más tarde, pero fue traicionado y fue crucificado en la vía Apia, junto con más de 600 de sus seguidores y colaboradores. Una masacre que se convirtió en escarmiento mediante la crucifixión, que era el peor castigo que tenían los rumanos para los que se consideraban enemigos especialmente políticos. Esta crucifixión también le llegó a un judío de 33 años que predicaba en el territorio de Judea, un territorio altamente conflictivo, que los judíos tenían que pagar impuestos a Roma porque estaban forzados a hacerlo, pero no tenían que someterse ni al Dios ni al poder de Roma. Y entonces decía, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y entonces explicaba en cada una de sus marchas y peregrinaciones, que los seres humanos tenían que conservar la rebeldía, que no tenían que romanizarse. Esto es aprender el latín, convertirse en sumisos de Roma, practicar la religión romana y considerar al emperador el dueño de sus vidas y de sus haciendas. Esto, por supuesto, no le gustó al emperador romano, y, que en ese momento era César Augusto, y lo crucificaron. Lo crucificaron, y hoy es el símbolo de la rebeldía mundial contra los poderes de los grandes emperadores, y se llama Cristo, el Jesús de Nazaret. Muy bien, hoy Julian Assange es un individuo que se ha atrevido a retarle al más poderoso imperio no del mundo, en la historia de la humanidad. Un imperio con poder mediático, con poder económico, con poder nuclear, con poder tecnológico, con poder económico, de una dimensión colosal que jamás había tenido ningún estado en el planeta. Los ricos de Estados Unidos ahora concursan por darse paseos en el espacio en sus propias naves espaciales. Y es tal el poder de Estados Unidos que a través de las redes sociales manipulan la mente humana de la mayor población de los seres humanos de este planeta. en esas condiciones el que haya un individuo que se haya atrevido a retarle al poderío norteamericano como Julian Assange y que ese individuo haya creído que el gobierno de Ecuador de Rafael Correa era el mejor refugio que lo protegería contra aquel poderío norteamericano y sus aliados entre esos Suecia e Inglaterra donde fue perseguido y ahora está preso le ha convertido a este hacker a este periodista en un héroe mundial de la denominada prensa libre de la prensa real no de la prensa política porque recordemos que ya desde la misma independencia de los Estados Unidos la prensa fue parte del orden político luego en la revolución rusa el partido comunista tenía un comité de prensa y propaganda y prohibía cualquier otro medio que no fuera el medio del estado lo cual continúa en algunos países como Cuba y finalmente en Estados Unidos la prensa ha sido la dueña del poder de ese país a tal punto que la guerra entre Estados Unidos y España fue una guerra organizada y creada por los dos más grandes diarios de Estados Unidos el de Pulitzer y el de Hertz los dos magnates de las comunicaciones ellos fabricaron toda la historia de la maldad española y las razones suficientes inclusive el hundimiento del boke Maine para que Estados Unidos le declarara la guerra a España y se apropiara de Cuba Puerto Rico también se apropió de República Dominicana pero después la aflojó de Filipinas de Guam es decir del Caribe se apropió del Caribe y se apropió del Océano Pacífico así pues tenemos claro que la situación es muy crítica porque Estados Unidos está viviendo en este momento la peor epidemia documentada inmediatizada de su historia donde los muertos enfermos vacunados inclusive los que se han recuperado de enfermedades los desempleados las empresas quebradas han creado un momento tan especial dentro de Estados Unidos que dan origen a un nuevo orden social y este nuevo orden social se fundamenta nuevamente en el cambio tecnológico y el nuevo cambio tecnológico que plantean y que destruye el poderío de las grandes transnacionales petroleras que han sido las que han gobernado a Estados Unidos y han llevado a Estados Unidos a guerras como las guerras del Medio Oriente o la guerra contra Venezuela contra México estas grandes petroleras ahora se enfrentan al nuevo poder que están haciendo de las empresas generadoras de energía fundamentalmente de energía eólica y de energía solar con una nueva tecnología con nuevos vehículos con nuevos automotores con la inteligencia artificial para todo que cambia el orden de los Estados Unidos y este colapso del orden establecido en Estados Unidos es un punto de quiebre para que aquella política de represión contra Julian Assange sea seriamente cuestionada pero en Ecuador la situación va por otro camino Ecuador sufre una regresión brutal del siglo 21 al que arriba y logra tener un despegue increíble durante el gobierno de Rafael Correa donde las hidroeléctricas las carreteras los puertos los aeropuertos la internet la educación la salud los servicios públicos todo sufre una revolución y se optimizan se modifican se transforman hacen al país más interconectado más accesible hoy sufrimos una regresión fatal los servicios públicos no sirven son sobrefacturados las deudas de la gente con los servicios públicos el agua la luz todo asfixian a la población se volvieron un martirio el crédito sigue siendo el más alto en dólares del mundo en ninguna parte del mundo le van a prestar dólares por el 16 o el 22 por ciento y un país que evoluciona después de una tremenda ola de muertes de una tremenda ola de quiebras de una tremenda ola de desempleo que se origina ya antes de la pandemia a un país a un narco país igual que Colombia donde ya en Colombia con Pablo Escobar los narcos se introdujeron en la política y Pablo Escobar llegó a ser senador de la República de Colombia y llegó a asesinar al candidato a la presidencia llegó a asesinar al fiscal general de la nación al ministro de justicia llegó a bombardear las cortes la corte suprema de justicia de Colombia se convirtió en un narco estado similar a lo que es en gran parte México ahora o Guatemala y Honduras pero en Ecuador este narco estado se hace visible en los asesinatos que estamos viendo en las prisiones en el sicariato que está ahora en todos los puertos del país en el lavado de dinero porque es el único país de Sudamérica dolarizado donde nadie le hace problema a la entrada y salida de dólares cuando no entran por los bancos usted puede meter y sacar dólares de cualquier forma de cualquier otra forma en Ecuador y entonces esto ha generado una narco violencia un narcotráfico un narco lavado y como consecuencia de eso una narco justicia el ejército la policía y la justicia están concentrados fundamentalmente en la guerra contra el narcotráfico y la persecución al gobierno anterior a los correístas y a los aliados de Correa como Julian Assange convirtiendo a lo que ha sido la mayor patología del Ecuador la justicia en el mayor problema que enfrentamos nuevamente en la historia nacional los partidos políticos regresaron aquellos partidos políticos del siglo 20 que desde 1936 a 1941 llegaron a regalar la mitad del territorio nacional mientras que en el gobierno de Rafael Correa el estado ecuatoriano volvió a crecer cinco veces en su tamaño gracias a los acuerdos marítimos que se firmaron con Perú Colombia y Costa Rica hoy nuevamente Ecuador nos muestra esa cara sucia de la justicia ecuatoriana cuando cuando le quita la nacionalidad a Julian Assange y podemos reconocer que la justicia en Ecuador es una narco justicia y una posticia justicia politizada recordando siempre que política es el arte y la ciencia de aprovechar las oportunidades como los parásitos oportunistas y como nos lo muestra el partido creo creando oportunidades y el oportunista presidente que tenemos en este momento gracias gracias